Muy buenos días hermanos, feliz comienzo de semana, bendiciones para todos. Hoy es el lunes 13 de febrero de 2023, sexta semana del tiempo ordinario. Nuestra reflexión de hoy es el primer fratricidio. Escuchemos el libro del Génesis. Conoció el hombre a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una ovulación de los frutos del suelo. También Abel hizo una ovulación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su ovulación, mas no miró propicio a Caín y su ovulación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque el abres el suelo no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matara a Caín lo pagará siete veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Zed, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel porque le mató Caín. Palabra de Dios. Hermanos, Caín el hermano mayor se irritó y se abatió su rostro cuando vio que el Señor no se había complacido en su oblación. Evidentemente había algo en su actitud que no estaba bien. Aunque lo que hacía exteriormente era lo mismo que lo que hacía su hermano menor Abel, lo que sucedía en su interior era muy distinto. Recordemos por ejemplo la advertencia que Jesús dirigió a los fariseos y escribas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. También muchas otras partes de la Sagrada Escritura nos dan a entender cuán importante es para el Señor que nos encontremos con Él en la actitud correcta. El rostro de Caín se abatió, esto nos recuerda la historia del paraíso, cuando tras haber caído en el pecado, la primera pareja humana se escondió de Dios, es decir, ya no podían encontrarse libremente con Él. Algo se había interpuesto entre Caín y Dios. Él recibió dos claras señales interiores que debieron bastarle para darse cuenta de que algo no estaba bien. Se irritó y se abatió su rostro. También para nosotros puede ser válido este criterio, especialmente el segundo. ¿Somos capaces, por así decir, de mirar a los ojos a Dios y a las otras personas, o bajamos la mirada y se abate nuestro rostro? Si lo segundo fuera el caso, entonces deberíamos evaluar qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Acaso algo en mi vida no está en orden? ¿Hay algo que no concuerda con el querer de Dios? Después leemos en el texto del Génesis las palabras que Dios le dirige a Caín para advertirlo. No es cierto que si obras bien podrás alzar el rostro, mas si no obras bien a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. ¿Cuán precisas esta advertencia e indicación que el Señor da a Caín? Domina sobre el pecado, vigila sobre tu actuar, pues el pecado acecha como fiera. Él quiere tentarte pero tú puedes vencerlo. Con estas palabras Dios nos da una pauta para nuestro camino con Él. Necesitamos estar vigilantes, no hemos de hacer nada que nos lleve a la penumbra, ni consentir pensamientos o sentimientos equivocados. Nuestro interior debe estar claro y siempre dispuesto a dejarse purificar más por el Señor. Sabemos bien cuán misericordioso es Dios, de modo que no debemos tener reparo en llevar ante Él cada sombra que descubrimos en nuestro interior, sabiendo que Él es compasivo con nosotros. También debemos saber que el demonio nos tiene echado el ojo, por así decir, y más aún si hemos emprendido seriamente el camino de seguimiento del Señor. Esto es lo que Él más teme, pues entonces no sólo nos libramos nosotros de sus garras, sino que además existe el riesgo de que le arrebatemos a otros más que aún están bajo su influencia. Hermanos, lamentablemente Caí no hace caso a la advertencia del Señor. Al contrario, su malicia llega a la madurez y se consuma en el crimen de sangre. Satanás triunfa sobre él. Quizá había sido él mismo quien le había incitado a la terrible envidia a su hermano, y finalmente Caí llevó a cabo el fratricidio. ¡Qué abismo tan profundo! Conforme al relato bíblico, ya no sólo estaba presente en el mundo la desobediencia del hombre con la consecuente pérdida del estado paradisiaco, sino que ahora se cosechan los amargos frutos del pecado, el fratricidio. La historia de la desgracia iba de mal en peor y nadie hubiera podido detenerla hasta que vino el Salvador. Dios te bendiga. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.